Buenas tardes. Muchas gracias por venir. Gracias a la biblioteca, a todo el personal, por hacer posible este concierto de presentación. Vengo a presentaros mi último disco, que se llama Miradas. Y como veo caras nuevas, voy a empezar por presentarme. Después os voy a contar un poquito cómo ha sido este trabajo, los colaboradores y después la música os contará el resto. Bueno, pues me llamo José Luis Arrano Esteban, para los que no me conocéis. Nací y crecí en esta estupenda ciudad de Guadalajara, en el año 75. Estudié teclado electrónico en una tienda que se llamaba Legreto. Estudié guitarra con Luis Ortiz en La Cotilla. Luego me formé también en el conservatorio y toqué con un par de bandas de pop-rock. Hasta toqué en el festival de Guadapop de los años 91 y 92, que ya ha llovido. Luego también estudié una ingeniería de telecomunicación y pronto empecé a componer y a grabar mis propios discos. Y bueno, pues ahora mismo son cuatro. Miradas es el cuarto disco. El primer disco se tituló Tierra de sueños, del año 2002. Después hice Un nuevo horizonte, en el año 2009. Este disco lo estuve moviendo un poquito a nivel internacional. Vi que tenía buena acogida. Y en 2012, bueno, final 2011-2012, lo presenté como edición especial a nivel internacional. Y 2012 fue un gran año para mí en lo musical, porque este disco sonó en emisoras especializadas en New Age de todo el mundo. Llegó al número 2 en lista de radio y terminó en el puesto número 10. Y además ganó el premio del público de los premios de la música independiente de Estados Unidos de ese año en la categoría de música álbum New Age. Y además en ese año pude dar algunos conciertos, como el que hice en los Jardines del Palacio del Infantado, un sitio muy especial. Luego en 2015 hice otro disco, Android Dreams, cambiando de estilo, un formato más electrónico, con guitarra eléctrica, sintetizadores. Y en septiembre del año pasado es cuando finalmente publicó Miradas, que es el cuarto. Miradas tiene 14 temas. Hay muchos estilos mezclados. Hay elementos del clásico, del folk, del pop, de las nuevas músicas, de músicas del mundo. Y he usado muchos instrumentos como guitarra de nylon, guitarras acústicas, violín, flauta, contrabajo, clarinete, bajo eléctrico, batería, instrumentos de percusión, piano y sintetizadores. Y además he contado con la ayuda de varios colaboradores y lo que quiero presentaros ahora un momentito para que los conozcáis. Miguel es un escritor que ha publicado un libro de novela recientemente. También tiene un libro de poesías. Y al contrario de lo que me pasa a mí, que me expreso mejor con la música que con las palabras, pues él es capaz de poner palabras a muchas cosas. Entonces él fue el que me ayudó a poner el título de Miradas. Y también escribí un texto de introducción que explicaba perfectamente lo que yo quería expresar con música. Los temas que yo hago normalmente son instrumentales y en algún proyecto hemos colaborado juntos para hacer letras también. Jesús es fotógrafo y le encanta experimentar con diferentes técnicas. Y hace unas fotos muy creativas y sugerentes. Y a la hora de pensar en la portada del disco, pues hubo una foto que publicó Jesús en Facebook. Yo estaba buscando algo que tuviera la idea de la luz, de dar luz un poco a la situación en la que estábamos. Y vi una foto y dije, esa foto es la que quiero para la portada del disco. Roger Subirana es un compositor, productor de Barcelona, de Vilafranca del Penedés. Y que además de trabajos de publicidad y cine, ha compuesto 11 álbumes de estudio con su propia música original. Y nos conocemos gracias a las redes sociales. Entonces le pedí que grabara para un tema. Y lo podéis escuchar luego en la grabación. Un tema Sailing into the Sunset. Santi Puente, a lo mejor le conocéis, también tiene relación con Guadalajara. Es un músico muy versátil que ha trabajado en música de cámara, orquestas clásicas, grupos de música latina, folk y teatro. Y quizás le conocéis por el grupo de banda Inaudita. Nos conocemos desde hace muchos años y me hacía ilusión que participara. Entonces en uno de los temas compuse una melodía para que pudiera tocar el clarinete. Y como estábamos en el momento del confinamiento, él estaba en Oslo, pues lo tuvo que grabar allí y mandármelo. Y yo hice el montaje para que pudierais luego escucharlo en el disco. Carlos es un flautista impresionante, fundador del grupo de música Losbo, con el que he tenido el lujo de poder participar hace unos años. Y bueno, entre otras muchas cosas, pues es profesor en varias escuelas de música. Hemos compartido escenario en varias ocasiones y también me gustaba, le pedí que colaborase en algunos de los temas del disco. Él lo grabó desde Valdetorres del Jarama, desde Madrid. Nacho, además de ser mi primo, es un genial guitarrista, compositor, arreglista y profesor de la Escuela de Música Creativa. Y le pedí su colaboración para los arreglos musicales y también grabó el bajo eléctrico en cuatro de los temas. También me ha asesorado y ayudado en la mezcla y masterización del disco, junto con Aurelio Ortiz, que me ha prestado su estudio para grabar la batería y terminar las mezclas. Mario es un batería de sesión, es un musicazo, ha estudiado grado elemental de piano en el conservatorio y varios cursos en la Escuela de Música Creativa y se dedica a la batería profesionalmente. Y lo que más me gusta de Mario es su versatilidad, de tocar diferentes estilos y le pedí que participara en unos poquitos temas para darles un aire un poco diferente a lo que yo venía haciendo. Y Cristóbal es profesor de contrabajo en el conservatorio, contrabajista, ha tocado con un montón de orquestas, también hemos colaborado en muchos proyectos juntos y de alguna manera tenía que participar en el disco y en dos temas del disco aparece el contrabajo de Cristóbal. Paula lleva muchos años tocando la flauta y participa conmigo y con Sandra en el proyecto Paisajes Sonoros. Hoy no ha podido escuchar, hoy no ha podido acompañarnos porque está trabajando, pero la vais a escuchar en grabaciones y ya de paso, pues si os gusta el proyecto, os animo a que el día 3 de abril nos vais a poder escuchar a los tres en directo en el Café Teatro Monkey Man. Sandra es una violinista súper versátil que está metida en un montón de proyectos culturales y musicales de Guadalajara. Nos conocemos también desde hace muchos años, por lo menos desde los tiempos de la Escuela de Música Creativa y como os he dicho, pues participamos en el proyecto Paisajes Sonoros. Y bueno, hoy tenemos la suerte de que nos acompañe tocando el violín en directo. Bueno, el disco, ¿de dónde sale el disco? Se ha cocinado durante la época del confinamiento. Entonces, no ha sido la pandemia, digamos que ha sido lo que me obligó a parar un poquito y a tener tiempo de reflexionar y decir, bueno, qué proyectos musicales quiero hacer y me permitió seleccionar temas que yo tenía compuesto de hace años, pero que no había llegado a publicar en ninguno de mis discos. Hice la selección, compuse y grabé algún tema nuevo y el reto sobre todo fue trabajar en la producción, los arreglos y montar las grabaciones presenciales y remotas, como os he dicho, algunas desde aquí y otras desde diferentes ciudades. Se publicó en formato digital y físico en septiembre del año pasado y está disponible, lo podéis escuchar en YouTube y en todas las plataformas de música digital. Y luego también tengo algún número de discos pequeño, pero si alguno está interesado también tengo discos físicos. En cuanto al concepto del disco, como decía, Miguel es el que mejor lo ha expresado en palabras, entonces lo que voy a hacer es poneros un vídeo y os lo voy a contar él. No es lo que se dice. Lo importante es lo que se quiere expresar. No se trata tanto de lo que vemos, sino de cómo lo queremos ver. La música nos permite mirar sin mirar, mirar hacia adentro y detenernos a mirar en calma, en armonía con la naturaleza o desde allí observar la mirada del otro, percibir la realidad con su mirada. Gracias a la música es posible volver a mirar sin pensar, sin palabras, como lo hace un niño. Sentimos que se puede mirar más allá de lo que acostumbramos a ver con nuestro brillo interior y descubrir que hay una sola luz e infinitas miradas. Gracias. 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 Gracias.